Bueno, vamos a ver lo que es un... ¿qué? Ortoedro ¿Qué es un ortoedro? Una caja Un ataúd Áreas de figura en tres dimensiones Bueno, de figura en tres dimensiones, ¿no? De objetos ¿Qué es un ortoedro? Un ortoedro es una caja Le puedes poner el nombre que quieras Una piscina, bueno, tiene forma de ortoedro Pero a mí Por lo que sea Me gusta hacer una piscina ¿Vale? Entonces una piscina Tiene forma de caja ¿Vale? Ahí tiene la piscina ¿Cuánto tiene de largo la piscina? Yo lo que intento Cuando algo... ¡Hostia! Transpederín Hace un rectángulo ¿Vale? Ahora aquí más o menos hace otro rectángulo igual Y luego une esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto Hombre, claro Es guay, aprende, ya está Pues ahora hace algo Y yo aprendí esto por... Está aburrido A ver De 3D Venga Un ortoedro tiene tres dimensiones El espacio que nosotros conocemos tiene tres dimensiones Hay otra dimensión que es el tiempo Bueno, pero hay físicos que se pelean sobre ello Y luego no se sabe cuántas dimensiones hay Hay gente que dice que hay 12 dimensiones Otra que hay 10 Otra que hay Pero que son tan pequeñas que están revueltas Entonces nosotros no las vemos No Teoría de cuerda, la teoría M Bueno, son cosas de física que no la entienden ni ellos, creo yo Pero bueno Entonces aquí tenemos Este pedazo de piscina ¿Cuánto tiene de largo la piscina? No hueá ¿Y de ancho? 10 ¿Y de alto? 3 Yo me ahogo Bueno, por la parte de abajo tiene menos Entonces Una piscina no me viene bien Pero bueno, no importa Siguiente Pasa la hoja Si yo tengo que calcular el área que ocupa esta piscina O una caja que tenga ese tamaño ¿Cuánto cartón me hace falta para hacer una caja que tenga ese tamaño? ¿O cuántos metros de pintura tengo que echar para hacer esa caja? ¿Qué hago? Pues yo lo que hago es desarrollo de la figura Claro Me prega lo mismo De pintura ¿En cuanto que aquí está en el pabellón? Entonces Ahí está Yo la desmonto y me queda una cosa así La cruz de Jesucristo Claro No, tiene 6 Vamos a ver Esta es esta Esta es esta de aquí Esta es esta de arriba Esta es esta de abajo Esta es la del lado Y esta es la del otro lado Pero claro, si no te queda vacía O sea, te queda sin capa Mira, hago con eso Para calcular el área Esto mide 10 Esto mide 3 Esto mide 20 Esto mide 20 También Esto mide 3 Esto mide 10 Esto mide 20 Esto mide 10 Esto mide 3 Esto mide 20 Entonces lo que tengo son 6 rectángulos 6 rectángulos Este cuánto mide? Base por altura 10 por 20 Este 3 por 20 Este 3 por 20 Este 3 por 10 Este 10 por 20 Y este 3 por 10 Me estoy mal Y esto de arriba Porque no mide 3 también Es que Porque este es este de arriba Esto mide 10 Esto mide 20 3 mide esto Que son estos La explicación Servir a esta frase La bonita abeja Cantaba una piedra Una abeja no canta No canta Por eso Lo tiene que poner 2 más ¿Qué pasa? Si No No hay que ponerlo Hay que saber Donde salen Son las áreas De los rectángulos ¿Cómo es el área De un rectángulo? Base por altura Esto mide 10 Esto mide 20 Esto mide 10 Por 20 Esto mide 10 Esto mide 3 3 por 10 Ya está El techo El suelo Las paredes Los lados Las paredes Frontal Y trasera Puede ser una habitación Bueno una habitación De ese tamaño No veas Bueno Tampoco Sería una habitación Normalita ¿No? 20 por 10 Un loca Grandecito Para lo que se lleva aquí Vamos a trabajar Vamos a trabajar Vamos a trabajar Entonces ¿Cuál es el área Total? La suma De todos los dos Besos Pues sería 10 por 20 Que se repite Dos veces Más 3 por 20 Que se repite Dos veces Más 3 por 10 Que se repite Dos veces Para no tener Que escribir Tanto Tú te puedes Prende la fórmula El área Es Dos veces AB Más dos veces AC Más dos veces BC Donde AB y C Son las dimensiones Del objeto Y ya está ¿Por qué? Porque tiene dos caras Que miden AB Dos caras Que miden AC Y dos caras Que miden BC Más rápido ¿Entonces no te diría que Descompone eso? No, no, no No, pero Yo quiero que sepa Que aprenda algo Manía es mía ¿Y eso siempre que sea Una caja de trabajo? Tiene que ser una caja Cada figura Vamos a ver Que tiene su fórmula Que bonito No, ve tú Tú vas pensando Que la vas a liar ¿Por qué la vas a liar? ¿Quién lo dice? Vamos a ver Base psicológica De esa conducta La base psicológica De esa conducta Es evitar el esfuerzo Si yo No creo Que pueda hacer algo No me voy a tener Que esforzar en hacerlo Y así Me voy a ahorrar Tiene que partirme La cabeza Esforzándome No, no es raro No Vuelvo a repetir Eso no lo dices tú Eso lo dice Tu cerebro Para ahorrarse el esfuerzo Porque hasta ahora Te ha servido Para ahorrarte el esfuerzo ¿De qué te ha servido? Para no conseguir objetivos Por lo menos académico Te evita el Pues tener que pensar Tener que razonar Tener que Eso es una muestra De baja autoestima Yo lo digo así O sea ¿Cómo? ¿Por qué yo no voy a poder hacer esto? ¿O por qué esto va a ser difícil? Si El profesor aprendió El profesor tiene dos piernas Dos brazos y una cabeza No es distinto de mí No es un ser súper poderoso O que sea más listo A lo mejor es que ha trabajado Y a lo mejor Es que se toma las cosas Como un juego Como un... O se divierte haciéndolo Entonces no le cuesta Entonces eso de que es raro A mí me parece Vamos a ver Es que mis argumentos son La gente se enfada Claro Que raro Un aparato Como este Que raro Tú nunca se oye Que raro Sí, ¿no? ¿Y del coche también? Sí Es un aparato ¿Cómo han inventado el tipo No sacado el coche? ¿Y por qué hay que fijarme En una cantidad de marca? Pero has aprendido a sacar carnet, ¿no? Porque es automático ¿Eh? ¿Por qué? Porque te interesa Esto es lo mismo Y yo que te va a grabar Pero luego cuando te hagas famoso Me denuncias ¿Qué famoso? ¿Por qué? Hombre Te voy a sacar Me saca un gorgo, ¿eh?